Bueno, salud y rock'n'roll por todos y todas. Gracias Rubén, compadre. Para despedida, ¿eh? Pues mira, esta va para la despedida del Yepa, que nos la acaban de decir. Es una canción además que viene al pelo, se llama Aunque Fue Nada, te lo digo yo, que yo me casé en su día. ¡Suerte! Que el lado oscuro te ampare, compadre. Aunque Fue Nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!